¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscribite a los planes de Autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Bueno, nos encontramos aquí con Emanuel, quien es el encargado comercial de Autocrédito, quienes están visitando aquí la localidad de Cruzalta. Por supuesto, le damos la bienvenida y queremos que nos cuenten un poquito en qué consiste esta propuesta que le están llevando aquí a los vecinos de nuestra localidad. Bueno, buenos días, Gustavo. Nuestra propuesta viene desde la empresa Autocrédito. Hay 50 cupos abiertos para plan de vivienda que está basado para que la persona llegue a la compra del terreno, a la construcción de la vivienda o a la terminación de la vivienda. Estos 50 cupos se van a llevar adelante a través de un requisito en el cual la persona que quiera anotarse tiene que contar con un débito, una tarjeta de crédito o un recibo de sueldo. Estas son las bases y condiciones que tiene para que la persona pueda acceder a encontrarse con un monto de dinero en el cual le dé la posibilidad de comprar el terreno, de terminar la vivienda o de construir su vivienda propia. ¿El monto de las cuotas cuánto es aproximadamente? En un plan de 200.000 pesos que es para la compra de un terreno o para la terminación de una vivienda es de 660 pesos por mes. La cuota es fija y en pesos y financiada a 25 años. En un plan para la compra de un terreno y la construcción de una vivienda que puede ser de 500.000 pesos, la cuota es de 1.650 pesos por mes. La misma fija y en pesos y a 25 años. Maná, ya se encuentran los asesores trabajando aquí en la localidad, visitando las distintas viviendas de nuestra casa, acercando esta linda propuesta, ¿no? Sí, sí. Estamos desde el lunes en la localidad. Somos ocho los integrantes del grupo de trabajo. El lunes lo hicimos con un puerta a puerta. Salimos en un programa radial hoy en la mañana. Ahora vamos a salir a través de Facebook por ustedes. La intención es que la gente nos vea, nos llame por teléfono, nos vea en la calle, podamos llegarle en el puerta a puerta para asesorarlos en una forma totalmente gratuita. No se le cobra para asesorarlos, no se le cobra para anotarlos, porque estas personas que se anoten, cuando se le dé el alta en el mes de julio, recién va a empezar a abonar la cuota a través del medio que estábamos nombrando al inicio, que es por un débito, o por una tarjeta de crédito, o por el recibo de suelto. Lo importante para destacar nuevamente es los cupos, que son muy pocos, en este caso 50, le decimos a la gente que no desaproveche esta oportunidad, ¿no? Sí, sí. O sea, aquel interesado que esté alquilando, que esté de los suegros, que esté viviendo de prestado, que tenga la posibilidad, que tenga la necesidad de la vivienda, que no deje de comunicarse, porque la propuesta está muy accesible para el jubilado, para el pensionado, para el empleado público, para el empleado privado. La cuota es muy llevadera, es fija y en peso, con hoy la Argentina que estamos pasando, 660 pesos dentro de dos años va a ser muy poco dinero, y llevarlo adelante en el tiempo cada vez va a ser más fácil, digamos, ¿no? O sea, le buscamos la forma de que el cliente, a través de una cuota que hoy, 660 pesos, es llevadero, de acá a dos años que ya el impacto sea mucho menor, digamos, ¿no? ¿Todo aquel que quiera recibir información, dónde puede contactarse? Se tiene que comunicar al 353 56 50 574, 353, característica de Villa María, es donde tenemos la oficina, 56 50 574. Nos mandan un mensaje, nos hacen una llamada perdida, un WhatsApp, a todos les vamos a devolver la llamada, organizamos un horario en su domicilio, nos acercamos, le comentamos cómo es la propuesta, y si lo ven viable, se pueden anotar en forma totalmente gratuita. Emanuel, por supuesto, te agradecemos mucho, y le deseamos, bueno, una linda estadía aquí en nuestra localidad, ¿eh? Bueno, gracias, gracias, y bueno, saludo a toda tu audiencia también, que esperemos que todo el interesado que no deje de llamar, esto es sin compromiso, lo ven viable y lo pueden llevar adelante, y bueno, y el que esté realmente interesado y que tenga la necesidad que no deje de hacerlo, porque son muy pocos los cupos y realmente se van volando. ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de Autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado, no pagás más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible.